No hables de religión si vas a misa por piernas No me hables de la paz si para ti la vida es guerra No hables de vida si habías pensado en el suicidio Ya no hables de esperanza si estás harto de decirlo No hables de odio si continúas enamorado Cupido ha sido un mito, no hables si tú has traicionado No hables de fe si no soportas dos problemas No me hables de hermandad si sigues viendo bienes negras No hables de perfección si tú te crees perfecto Nunca hables de crecer si no has tenido sueños El mundo es una esfera que está consumida en cáncer No me hables del futuro si la realidad no está por cáncer No hables de lágrimas si no has llorado por tus padres No hables del corazón si el desamor no fue culpable No hables del raro si tú nunca lo has entendido No hables de muerte si en realidad no lo has vivido No hables de nada, no creas nada Nada real y nuestra puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada de esa puta vida No hables de nada, no creas nada Nada real y nuestra puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada de esa puta vida No hables de dolor si nunca has llorado de amor No hables del perdón si en tu interior reina el rincón No hables de la realidad si vives en ficción No hables de felicidad, solo es tu imaginación No me hables de que el dinero compra todo No compro el amor y para mí el amor no es todo No me hables del tiempo si lo desperdicias siempre No hables de nada, sabes que mientes No me hables de Dios si nunca lo has escuchado No me hables de cupido si jamás te han defraudado No me hables de la vida si no aceptas la muerte No hables del verdadero amor, yo no creo en la suerte No me hables de justicia si apoyas el soborno No me hables de injusticia si apoyas el aborto No me hables de nada, mejor quédate callado Que en esta vida el silencio es tu mejor aliado No hables de nada, no creas nada Nada es real en esta puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada de esta puta vida No hables de nada, no creas nada Nada es real en esta puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada de esta puta vida No hables de huevos si siempre lo haces por miedo No me hables de humildad que a ti te mueve el dinero No me hables de autoestima si aún no te conoces No hables de perdón si escuchas véganse entre voces No hables de salud si solo vives por el vicio No me hables de ángeles si no has visto el paraíso No me hables de edad ni mucho menos prometer Sobre todo recuerda nunca debes de hablarte No me hables de lo que no sabes si no sabes nada No me hables del futuro no sabes que pasará mañana No me hables ni me digas que te extrañas a morir Si tú fuiste el culpable que ya empezara a sufrir No me hables de que te arrepientes y que ya has cambiado No me hables del perdón si nunca te has perdonado No me hables de, no me hables de no hables de nada No me hables ni presumas en verdad no sabes nada No hables de nada, no creas nada Nada real en esta puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada en esta puta vida No hables de nada, no creas nada Nada real en esta puta y mentirosa vida No hables de nada, no creas nada Yo solo sé que no sé nada en esta puta vida ¡Suscríbete al canal!